De la boca afuera De la boca afuera ¿Tú estás diciendo eso? Por dentro está diciendo Pero que por dentro está diciendo Que este negro te viera De la boca afuera De la boquita afuera ¿Tú estás diciendo eso? Mamá Por dentro está diciendo Pero que por dentro está diciendo Que este negro te quiera Te pican los pies Te pican las manos Oye y no sabes qué hacer Frente de tu hermano Y por eso digo De la boca afuera De la boquita para afuera ¿Tú estás diciendo eso mamá? Por dentro está diciendo Pero que por dentro está diciendo Que este negro te quiera De la boquita para afuera De la boquita para afuera ¿Tú estás diciendo eso? De la boquita para afuera De la boquita para afuera De la boquita para afuera ¡Daniel! ¡Sara Valencia! ¡Ahí está pa' ti, mamá! ¡No, no! ¡No, no! ¡De la boquita para afuera! ¡De la boca! ¡De la boca pa' afuera! ¡De la boca! ¡De la boca pa' afuera! ¡De la boca pa' afuera! ¡De la boca pa' afuera!